Nos estamos con el presidente de la Diputación, el presidente, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Tenemos apenas media jornada de Fitur 2020, bueno, un balance. Bueno, media jornada, pero intensa, ¿verdad?, como es Fitur, que es una gran feria de turismo, una gran ventana abierta al mundo, y tienes que aprovechar cada segundo, cada instante, para mantener esos contactos con los turoperadores. Recordamos que hoy y hasta el viernes es solo la feria para profesionales, y por tanto el trabajo tiene que ser intenso, de contactos con esos turoperadores y con la prensa, también especializada, para difundir todos los recursos, todos los atractivos, todas las potencialidades que Córdoba tiene como destino turístico de interior. En ese sentido, pues una feria siempre muy bien aprovechada. Este año estamos haciendo hincapié en algunas novedades, como nuestro vídeo, del que ha tenido una gran acogida nuestro nuevo vídeo de promoción. ¿Se salió anoche en el Cines Callao? Lo presentamos anoche en los Cines Callao de Madrid, con una asistencia multitudinaria de gente, y bueno, y estamos ahí que puede ser anticipo, que puede ser que sea premiado este vídeo como vídeo de promoción turística. Claro, recibir un vídeo, un premio como promoción turística en Fitur, es significativo porque la competencia es mundial y es enorme. Y gracias a ese vídeo y gracias también a otras cuestiones que a la fuerza son innovadoras, porque tienes que presentar tu oferta de manera que se distinga de los demás, porque, como digo, la competencia es muchísima. Este año presentamos también una guía de 36 castillos, aprovechando todo el tirón y la moda, que están de moda la serie épica, ¿verdad? Pues presentamos 36 castillos que tenemos en nuestra provincia, repartidos a lo largo y ancho de toda la provincia, y que en algunos días de ellos, o sea, de hecho, se han rodado episodios de esta serie épica, y pues para que se puedan conocer también toda esa gran riqueza patrimonial que tenemos en la provincia de Córdoba. Aparte, por supuesto, nuestra naturaleza, nuestros recursos patrimoniales, nuestra gastronomía, por supuesto, todo lo que nos hace especiales y únicos como destino de turismo de interior. Eso es lo que hace especial al vídeo, ¿no? El vídeo refiere una muestra de lo que tenemos en el potencial de la provincia, de la economía de Córdoba. Sí, además, una muestra muy completa. Está, por supuesto, Córdoba capital, está la mezquita, está lo conocido, pero hay muchas imágenes y en eso lo teníamos muy claro, que queríamos ser rompedores. Cuando promocionas Córdoba, difícilmente la gente, los turistas potenciales, se imaginan que puedan venir a Córdoba a hacer esquí acuático. Y entonces aparecen imágenes practicando muchos deportes acuáticos, náuticos, en nuestros pantanos navegables, o nuestros recursos naturales, que quizás no son tan conocidos, pero que tenemos tres parques naturales, ocho embalses, 200 kilómetros de Vía Verde, dos reservas Starlight. Entonces eso, que realmente nos diferencia también del resto de ofertas turísticas, pues lo que aquí intentamos poner, revelar que la gente lo conozca y que, por lo tanto, capte la atención de esos tour operadores, que en definitiva es de lo que se trata. ¿Tu objetivo este año es seguir aumentando el número de turistas o también aumentar la calidad? Bueno, Córdoba en calidad, la verdad es que las encuestas de calidad que se realizan a los turistas que vienen a nuestra provincia consiguen notas por encima del ocho, es decir, que nuestra calidad está contrastada y claro que sí tenemos que seguir aspirando a incrementar el número de turistas y sobre todo a que ese turismo conozca toda nuestra oferta y tenga toda la diversidad a su mano para que llegue a cada rincón de la provincia. Allí donde tenemos los parques naturales que los conozcan, allí donde tenemos patrimonio histórico también que los conozcan, donde están nuestras denominaciones de origen protegidas exactamente igual. Aprovechar todos nuestros recursos para que ese más de un millón 120.000 turistas que nos visitaron en 2019, a falta de conocer los datos de diciembre, pues sean en 2020 más, aumentamos las prenotaciones y al final pues haya más gente trabajando en el sector turístico que de lo que se trata también, de que genere empleo y genere riqueza. En 2019 más de 77.000 contratos generados, eso es importante cuando hablamos de actuar contra el despoblamiento de nuestro mundo rural porque es un empleo que está necesariamente ligado al territorio y que además beneficia a sectores de la población que tienen esa especial dificultad a la hora de acceder al mercado laboral como pueden ser las mujeres o los más jóvenes. Dentro del sector turístico tienen esa posibilidad y por tanto tenemos que seguir apostando por el crecimiento de este sector, que ya es una realidad innegable y que tiene un protagonismo cierto en nuestra economía, pero que todavía nos ofrece unas potencialidades de crecimiento muy importantes. Este año se han nombrado fuerzas, ¿no? Diputación, ayuntamiento, ayuntamiento y diputación. Ayuntamiento, diputación, sector turístico, denominaciones de origen. Al final yo creo que aquí puedes tener diferentes puntos de vista, pero en definitiva se trata de promocionar Córdoba, ¿no? ¿Qué nos puede separar a la hora de promocionar nuestra tierra, nuestra maravillosa tierra? Nada. Tenemos que ir todos de la mano y trabajar conjuntamente por esta tierra que se lo merece. ¿Las personas que nos ven de cualquier parte del mundo que vengan a Córdoba? Que vengan y, como dice nuestro lema, Córdoba vendrá y volverá. El lema que escogimos precisamente para la campaña que hace mucho hincapié en los países que son principales emisoras de turistas para Córdoba, porque es cierto, una vez que vienes, inevitablemente te enamoras de Córdoba y repites siempre que puedes y eres el mejor embajador que Córdoba pueda tener. Presidente, ¿damos la noticia en exclusiva que nos van a dar un premio por ese vídeo? Yo espero que sí. Vamos, sé que hemos quedado finalistas, por lo tanto, exclusiva para vosotros. Hemos quedado finalistas, premios tenemos seguro. Lo que me gustaría es que fuese de los principales. Que te den un premio por un vídeo de promoción en Fitur tiene mucho mérito, porque son cientos de miles los vídeos que pueden competir. Presidente, muchísimas gracias, señor Arbüen. Muchas gracias a vosotros.